El tiro de gira desde la derecha al número 31 Jiménez Tarde la bocha tomando carrera Jiménez para pegarle, para mandar la rivalaria Viene el córner, un despeje, le quedó la pelota para Piovi al arco ¡Bol! ¡Bol! ¡Gol de Arsenal, Piovi! La agarró desde afuera del área, la clavó abajo contra el parante derecho del arquero ¡Bolonia gana Arsenal! Sorprende con el gol de Piovi a los nueve minutos y medio Lo hizo Piovi para el equipo de Arsenal, Arsenal 1, River 0 ¡Qué corto de la defensa de River! Estaba muy solo Piovi, que sacó un fuerte disparo Pintante abajo del palo derecho de Bolonia No había pasado nada, no se había sacado diferencia del juego Pero lo gana Arsenal 1-0 La saca con Piovi, juega muy bien, enganchó contra Prato La cambiaron para el gol de Caprov Caprov para su gol, escapó contra Bolonia ¡Bol! ¡Bol! ¡Bol de Arsenal! Una gran definición de Caprov El esquive de River Que lo ha gritado como corresponde por otra parte Le metieron una pelota en profundidad Fue quedando solo, fue metiendo el esquive contra la salida de Bolonia y marcó el segundo gol para Arsenal ordenado y con ganas de jugar a Arsenal y encontrándolo a Kaprov eléctrico para la definición a los 31 minutos pone Arsenal 2 Juancito Kaprov quien te aviste quien te ve Juancito Arsenal 2 River 0 las lúas del fondo del River termina quedando enganchado Martínez Fuerta gran pase de Piovis muy buena la jugada de Kaprov desnudiendo a Bolonia definiendo poniendo el partido 2 a 0 lo decíamos en Baja Arsenal lo demuestra le falta rodaje a ese River alternativo Julián por acá Rascal centro Prato la baja de cabeza gol de Escoco tiró gol gol de River Nacho Escoco el estilista del gol una gran jugada de Carrascal la bajó notablemente de cabeza a Loso Prato y le rompió el arco Escoco al arquero de Arsenal 12 minutos descuenta River yo pedí el gol del descuento antes del ingreso de Quintero porque Quinterito va a tener la suya golazo de Escoco Arsenal 2 River 1 jugada colectiva de River que arrancó con Roja por la derecha que pasó por Julián Álvarez después por Carrascal Prato que se la terminó bajando a Escoco la definición del goleador está bien que River llegue al descuento ahora lo pierde 2 a 1 hay tiempo River lo puede dar vuelta Zoraire para Caprov la corre Juancito viene Caprov la robó notablemente desde el piso se la llevó colocó centro Camusio Martínez cuarta le quedó la pelota para el remate gol de Arsenal gol de Arsenal para mí fue Álvarez el que le pegó como venía vamos a ver Jiménez Jiménez le pegó como venía en Arsenal y marcó el tercer gol en el mejor momento de River a los 17 minutos Jiménez hizo el gol de Arsenal Arsenal 3 River 1 ya indecisió se tienen que hablar poco diálogo atrás Bolonia no se la pidió Martínez cuarta Martínez cuarta que la termina dejando corta y apareció finalmente Jiménez para marcar el 3 a 1 había sido un muy buen centro una muy buena jugada de Caprov se durmieron atrás en el fondo de River no se hablaron River lo paga caro pierde 3 a 1 el colombiano Quintero buscando minutos de fútbol le pega Quintero un cabezazo gol 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 de River el centro cerrado de Quintero que fue a pesar el palo creo que la termina empujando entre Prato y Escoco Escoco de última Prato atropellaba y River encuentra el segundo descuento a los 23 minutos desde el segundo tiempo la pegada cerrada y sutil de Quintero para empezar a complicarlo con la trayectoria del córner al equipo de Arsenal atropelló Prato me parece que tocó Escoco ya vamos a dilucidar todo descontó River Arsenal 3 River 2 y el disparo cerrado de Quintero la termina peinando Prato apareció Escoco para empujarla para poner el descuento Escoco el mejor de River todavía el partido está abierto me quedó la pelota para Quintero que la pone para Suárez Suárez ahí está goooooool 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 de River de River de Suárez de Suárez con un pase magistral de Quinterito con esa zurda sabia de Quintero con esa zurda deliciosa de Quintero con ese pase sensacional para que ingresara en el área y la metiera contra el segundo Palo Suárez por abajo lo empató River se sabía que la ilusión se llamaba Quintero y a los 42 minutos del segundo tiempo empate un partido bravo el equipo alternativo de River que lo empezó a equilibrar cuando se metieron en la cancha jugadores de mucha jerarquía y habitualmente titulares lo hizo Suárez lo gestó la magia de Quinteros River 3 Arsenal 3 ha terminado el partido en la cancha de Arsenal interesantísimo partido buen equipo Arsenal lo empató River con la jerarquía del banco y con toda la jerarquía de Escoco durante todo el partido 2 de Escoco tal vez se lo den en contra Torren al tercero ha terminado el partido 3 a 3 aquí en la cancha de Arsenal alguna frase final Pablo Filippini para esta actuación de River Escoco y Quintero los abanderados de River de esta remontada cuánto sirve de lo anímico no haber perdido un partido que lo iba perdiendo en dos oportunidades por dos goles lo termina empatando 3 a 3 está muy bien Escoco marcó los goles intacta la zurda de Quintero que ganó bien River para el martes